Desarrollar habilidades personales y sociales es fundamental para potenciar la autoestima académica y motivación en el colegio. Nuestro servicio integral de periodismo escolar apunta a mejorar habilidades comunicativas y a difundir el proyecto educativo, valores y sellos de cada colegio. Esta es nuestra escuela, la República de los Estados Unidos. Y este es el Complejo Educacional Consolidada, mi colegio. ¿Y a ti, te gustaría ser parte de esta familia? ¡Sí! Llegamos a toda la comunidad escolar a través de redes sociales y mediante la instalación de modernas plataformas como diarios murales digitales, canales de televisión y radios escolares. Muy entretenido, muy grata, lo pasé muy bien. Fue bonito, me gustó mucho. Lo pasé súper bien. Fue muy entretenido. Hola, mi nombre es Rocío Galás. Somos de periodismo escolar y hoy vamos a visitar el Museo Histórico de Carabineros de Chile. BJ Comunicaciones, especialistas en periodismo escolar y en la buena comunicación al interior de los colegios. Lo que pasa es que igual tú ves como los niños van avanzando. Ya de ver a un niño súper tímido, que no se atreve a hablar en público, que se pone nervioso igual, pero ver lo que ya habla más fluido, que se le entiende lo que habla, es decir, tú ves que hay avance.